Y en Francia ha muerto la mujer más longeva del mundo. Ahí la estamos viendo, se trata de Lucille Handon, más conocida como la hermana André, que falleció a los 118 años. Según informaron desde la residencia para adultos, donde ella vivía, murió mientras dormía. Nació el 11 de febrero de 1904. Ella dedicó gran parte de su vida al servicio religioso, mientras que el año 2022 había obtenido ya este récord Guinness después del fallecimiento de otra mujer que se llama Kanetanaka, una japonesa de 119 años. De hecho, para su último cumpleaños, ella había recibido una carta de felicitaciones por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ahora la despide.